Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden solucionar el problema si su controlador de PS o PS no funciona, en la aplicación de EA. Y en los juegos de EA App, es muy fácil solucionarlo. Entonces, sin más dilación, empecemos. Antes que nada, lo que necesitas hacer aquí. Necesitas abrir tu navegador y buscar DS Windows I. Una vez que lo hagas, entonces solo haz clic en el primer enlace aquí. Es para Windows. Y luego tienes que hacer clic en el botón de descarga y desplazarte hacia abajo hasta que veas el botón de descarga aquí. Aquí encontrarás la última versión, solo presiona Descargar y guárdala en tu computadora. Exacto, una vez guardado en tu escritorio u otra ubicación. Aquí deberías ver este archivo. Entonces, lo que tienes que hacer a continuación es extraer los archivos. Haz clic en Extraer todo y luego. Selecciona Extraer y. Una vez que se haya extraído todo de esta manera en la carpeta de Windows, busque el archivo CXC de Windows y haga clic en él. Seleccione la carpeta del programa y luego, dependiendo del controlador que esté usando, si usa el controlador PS. Si estás usando el controlador de PS, tienes que seleccionar esta opción. Usaré PSPS. Así que solo tienes que usar esta opción si quieres usar un control de Nintendo Switch o Nintendo. Si estás usando un controlador de Nintendo Switch o de PS, debes seleccionar esta opción. Cierra la ventana aquí y luego verás esta nueva ventana. Así que si estás conectando tu controlador con un... Con un cable, simplemente conéctalo a tu computadora y debería aparecer aquí. Pero si te estás conectando a través de Bluetooth, solo tienes que ir a... Aquí están las opciones de Bluetooth y otros dispositivos. Selecciona Agregar dispositivo. Bluetooth y luego necesitas en tu controlador. Tienes que presionar y mantener dos botones. Tienes que mantener presionados los botones de compartir y Play Station hasta que el control empiece a parpadear. Lo haré ahí. Entonces, cuando empiece a parpadear, debería aparecer en Bluetooth, ¿no? Luego, conéctate de nuevo al DS. Y como puedes ver aquí, tu mando está conectado y ahora puedes jugar cualquier juego. Una aplicación como Apex Legends, FC u otra. Usando el control por Bluetooth y debería funcionar sin problemas. Bueno, eso es todo y si te sirvió de ayuda, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Jue. Bye.